¡Suscríbete! 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 ¡Lados! ¡Estoy de morir con la Th16! ¡Ya lo hemos ligado! ¡Guau! Venga, luego tienes para recuperar, que son dos vueltas. Ábrete, por favor, ¿eh? ¡Venga, ya! 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 ¡Venga! 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 ¿La carrera cómo la ves? Bien. ¿Difícil? Sí. ¿Has hecho el circuito antes? Sí. ¿Y cómo lo ves? ¿Muy técnico? No. Es fácil. ¡Venga! 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 Tres, tres, tres. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, vamos. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, que hecho. ¡Ale, Mario, dale! Venga. Venga, venga. Muchísimas fuerzas He bajado yo porque si no no entramos ¡Apapello! 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 ¡Eh, mírale, mírale! ¡Eh, estos son unos pocos también, eh! ¡Mira! Unos pone pollito, otros baraca... ¡Apae! ¡Sí, señor! ¡Hasta para allá! ¡Mira! ¡Brea! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Brea! ¡Bleza! ¡Bleza! ¡Gracias!